¡Suscríbete al canal! Para levantar una generación de reino, equipamos, renovamos, impartimos, activamos, afirmamos, con la palabra revelada para ti, tu familia y las naciones, con una visión de victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Somos su cuerpo! ¡Somos familia! ¡Somos transformación! ¿Todavía podemos darle un aplauso al Rey? ¿Sí? ¿Todavía podemos hacerlo? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Mira hermano, los acontecimientos que nos han alcanzado, la vida que ahora nosotros estamos llevando, no es nada más, nada menos hermanos, amados, que anuncios de algunas cosas que seguramente están por venir sobre la tierra. Esto hermano, déjeme decirle que es imparable, esto ya es, esto no se puede detener porque el día que el Señor empiece a ejecutar una orden sobre la tierra, eso comienza hermano y eso ya no tiene final, eso no se detiene. A no ser que la misericordia de Dios quiera dar una pausa todavía a la humanidad, pero esa pausa ya lleva más de dos mil años hermano, esperando que el hombre pueda tener un cambio, pero un cambio profundo, un cambio real, un cambio genuino, un cambio sincero. Hermano, el Señor lleva más de dos mil años esperando que el ser humano pueda despertar, pueda darse cuenta de la condición y la situación en la que se encuentra. Pero hermano, a veces en vez de ir mejorando, a veces la gente va como que empeorando y eso es un tema casi normal porque hay una ley hermano que dice que, esta ley dice que las cosas no van mejorando, las cosas se van desgastando. Que no se ha desgastado en su vida, todo se desgasta en esta vida, fíjese de su lado debe estar desgastado o no, todavía verdad, todavía, pero todo se desgasta en esta vida, esa es la ley, que todo va en desgaste. Se desgasta hermano la salud, se desgasta la juventud, se desgasta hasta el metal se desgasta hermano amado, hasta las cosas más parece que no fueran precederas pero se desgastan en algún momento. Entonces todo se va desgastando, es más la Biblia dice que se va a ir deteriorando la actitud de la gente en el último tiempo. En base a eso hermano, yo creo que tenemos que empezar a meditar sobre puntos como, por ejemplo, como Dios me está viendo en este momento. ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de mí? ¿Cuál es el concepto que Dios está, está demostrando mi vida delante del Señor? ¿Qué piensa hermano amado Dios de mi vida? Porque a veces nosotros estamos, somos muy alertas a lo que la gente vaya a decir de nosotros, a lo que el hombre diga, hermano es que me has hecho quedar mal, ¿me entiende verdad? Es que vamos mucho en la apariencia hermano, el mundo como me mira, la gente como me mira. Hace un momento hablando con los hermanos que ministran les decía, el egoísmo que guardamos y no nos damos cuenta, el orgullo que guardamos y no nos damos cuenta y estas dos cosas son hermanos se convierten en estorbos para que yo pueda vivir una vida muy genuina delante de Dios, muy genuina delante de los demás. ¿Cuántos se han sacado fotos en grupo alguna vez hermano? Ay no se sacan fotos, ay Dios mío, se le acabó el rollo, pero este no se acaba verdad, hermano este rollo sería bueno que se acabe hermano pero no se acaba. ¿Cuántos se han sacado fotos en grupo alguna vez? ¿Y a qué personas a la primera que mira? A usted. Y si usted salió churro en esa foto, esa foto es la mejor del siglo hermano. No importa que el de su lado haya salido con los ojos cerrados, la boca abierta, la lengua al costado, no le importa. Si usted salió bien, gloria a Dios dice hermano. Pero si usted salió mal y el 99% salió bien, esa foto está horrible. ¿Sabe por qué? Porque ahí se muestra el grado de nuestro egoísmo. Entonces hay gente que dice, no yo no soy egoísta pastor, yo no soy orgulloso. Pero hermano tenemos bien guardadas actitudes que no nos dejan que nosotros seamos honestos delante de Dios. Por eso hermano quiero que entienda lo que le voy a hablar esta mañana. Es que la gente llega un momento en que hermano, olvida, escúcheme bien esto, olvida el concepto que Dios tiene de mí. ¿Qué pensará Dios de mí? A veces estamos bien metidos en qué pensará mi fulano de tal, qué pensará el otro, qué pensará mi jefe, qué pensará fulano, mengano. Pero nos olvidamos hermano amado de que hay un Dios que nos mira, dice la Biblia, que estamos como al desnudo delante de Dios. Nos olvidamos que hay un ser que no solamente sabe lo que siento, sino sabe lo que yo pienso hermano amado. Dice la Biblia que entre nosotros podemos engañarnos. El hombre es factible al engaño, podemos engañarnos, pero la palabra dice ¿Quién se podrá burlar de Dios? Dice horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo y verdadero. Dice la palabra a Dios, Dios no puede ser burlado. Entonces aquí ¿Por qué vengo a decirles estas cosas hermano? Porque yo creo honestamente que tenemos que empezar a asegurar el concepto que Dios tiene sobre mi vida, sobre mi conducta, sobre lo que yo pienso, sobre lo que yo hago, sobre donde voy, donde como vivo. Porque hermano amado hay que preparar los cinturones porque Cristo vuelve pronto hermano amado por una iglesia sin mancha, sin arruga, no por un club hermano querido. Cristo no vuelve por un conjunto de gente que se reunía a cantarle los domingos, no. El Señor viene hermano amado por gente que realmente es genuina delante del Evangelio. Hermano el Señor vuelve por gente que se apasiona por su presencia. Él no vuelve hermano amado por club, por organizaciones religiosas. Él no viene por gente hermano que un día decidió ir a la iglesia. No, no, no hermano ya de la vuelta a la hoja. El Señor viene por los grandes en el Espíritu hermano. Pero nos inhabilitan actitudes, nos inhabilitan hermano sentimientos, nos inhabilitan pensamientos. Mira aquí le voy a dar un ejemplo bien, bien terrible. Estuve, estuve viendo, estuve leyendo hermano en este tema de las familias. Por ejemplo los pensamientos como nos afectan a que realmente seamos grandes. Dígale al que está a su lado, ¿quién dice la gente que soy? Dígale al que está a su lado, dígale, dígale. No le diga, no, eso dice el Señor. No, 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 pregúntele, ¿quién dice la gente que soy? ¿Por qué le hago preguntar eso? Porque hermano amado, nosotros tenemos un problema. Y aquí le voy a dibujar el mensaje. Primero, quiero que entiendan esta primera parte. Dios me quiere genuino. Y número uno, yo tengo que pensar cuál es el concepto que Dios tiene de mí. ¿Qué piensa Dios de mí? Si yo le pregunto a mi esposa, ella puede decir, eres buen padre no más. Eres buen esposo no más. O puede decir, eres buen padre pero eres mal esposo. O puede decir, eres buen esposo pero eres mal padre. Todos tienen un concepto de nosotros. Yo le preguntaría a usted, usted diría, me tendría que poner la careta de león para que usted opine de mí. No entendió el, no entendió el cuento de mi esposa, hermano, qué pena. Yo le preguntaría a mi hermano, ¿qué piensa usted de mí? Algunos dirían, ah, si es buena gente, esta es desgraciada, no quisiera verle. Ni el coronavirus lo quiere, tal vez dicen hermano. Pero todos tenemos conceptos diferentes. Pero ojo, aquí hay una posición en la que tenemos que pararnos. ¿Qué piensa Dios de ti, hermano? ¿Qué piensa Dios de ti? Y ahí juega un papel importante los pensamientos de la gente. Porque hermano, no se da cuenta cómo nuestros pensamientos nos llevan, hermano, a preocuparnos más de lo visible que de lo invisible. ¿Qué dirán, qué pensarán, qué será que nos...? Entonces, hermano, aquí sufrimos ataques. Le vuelvo a repetir, hermano, Dios vuelve. Jesús vuelve por gente que está grande en el Espíritu, no vuelve por pequeños. Es hora de crecer, hermano amado. Es hora de dar la vuelta a la página y usted tiene que crecer por su bien, hermano querido. Porque si no lo hacemos ahora, que todavía hay días de gracia, hay días de misericordia. Después habrá una urgencia con dolor para que la gente crezca. Hermano, la campana está solando, está diciendo alerta, crezca. Pero tiene que crecer en base al concepto que Dios tiene de mí. No lo que piensa usted de usted mismo. Entonces, mire, para esto yo quiero compartirle lo que dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 37, el verso 3. Uno tiene que ser grande, hermano. Diga, amigo, hay que ser grande. ¿Saben qué idea nos metían en la cabeza? De grandeza. Ah, este va a llegar a ser grande, decían, ¿verdad? Grande en dinero, grande en posesiones, grande en estudio. Está bien, está bien. Que Dios lo bendiga, hermano amado. Deseamos, oramos para eso. Que Dios lo prospere, que Dios añada sobre usted bendición. Eso le pedimos a Dios. No le pedimos que usted ande, hermano, arrastrándose. No, no, además la Biblia dice que las bendiciones nos alcanzarían. Pero yo quiero hablarle de la verdadera grandeza, hermano querido. Génesis 37, el verso 3, dice de la siguiente manera. No sé si lo han encontrado. Bueno, ahí tiene usted en la pantalla. Y aquí le voy a hablar de un personaje en la Biblia que a mí me bendice mucho, hermano. Que cada vez que hablo de él, predico de él o pienso en él, mi vida es inspirada, hermano. Porque yo me doy cuenta de que este personaje salió, hermano, de los lugares que uno menos se imagina. Mira lo que dice la Biblia. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque le había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Hoy día, hermano, escúchame bien, le llaman grande a lo que no es grande. Mire, el concepto de Dios, hermano amado, es muy diferente del concepto que el hombre tiene. Cuando, acuérdese, David y Goliat tenían que pelear, dice que Goliat era un gigante, ¿verdad? Pero David era un pequeño. Y Dios le dice a Samuel, no mires a lo grande. Saúl era un hombre grande. Y le dice, no mires a su estatura. David aprendió la verdadera grandeza, que no era el tamaño, que no era la experiencia de guerra de Goliat. David aprendió la verdadera grandeza. Hermano, hoy le quiero enseñar la verdadera grandeza, la grandeza bíblica, no la grandeza humana. Porque, hermano, hemos confundido conceptos en la vida y nos hemos equivocado. Por eso dice la Biblia que Dios, a este muchacho llamado José, dice que su padre lo amaba porque lo había tenido en su vejez. Pero, ¿acaso no había otro niño después, hermano, que era Benjamín, el último de la casa? Pero dice que lo amaba José, hermano amado. Y aquí le voy a contar la historia de este hombre. Entonces, al paso de los años, hermano, la Biblia dice que cuando nace, nace José, usted sabe que tuvo un nacimiento bien terrible este muchacho. Luego nace Benjamín y la mamá se les muere. Pero José empezó a crecer, a crecer, hermano amado, a ser apegado a su padre. José, hermano, era responsable. Escúchame, por favor. José era responsable con lo que se le había otorgado. Hermano, la gente pierde trabajo. La gente pierde posiciones. La gente pierde ministerios. No porque alguien se los quita. Simple y llanamente porque lo deshonran, hermano amado. Hay gente que pierde familia porque la deshonran. Hay gente que pierde hijos y hay gente, hijos que pierden padres porque los deshonran. No se los pierde por si acaso. Se los pierde porque se deshonran. ¿Que acaso la Biblia no dice honroso sea el matrimonio? Entonces, a José le dieron una delegación. Le dijeron, José, le dijo a su padre, me tienes que ir tú a ver cómo están tus hermanos, qué es lo que están haciendo. Y José, hermano, fiel a la orden de su padre, iba, daba el informe, pero ahí, hermano, sus hermanos empezaron a odiarlo a José. Acuérdense la historia que mi esposa les contó. Empezaron a odiarlo. Empezaron a, por decir la verdad, mucha gente es odiada. Hermano, entonces, ¿quién va a poder contar la verdad? ¿Quién va a decir la verdad? Si el que dice la verdad se molesta, se enoja, salta, hermano amado. Es que no hay una grandeza real porque dice la palabra que José, hermano amado, para llegar a ser grande, lo primero, tuvo convicciones. Díganle al que es a su lado, hay que tener convicciones, dile. Hay que ser un hombre de convicciones. Amén. Nada, hermano. Hay que, mire, se lo voy a, se lo voy a, se lo voy a, le voy a abrir el zoom. Hay que ser un hombre de convicciones, no una persona de emociones. ¿Me está entendiendo? Hay que ser una persona de convicciones, no de emociones. ¿Estamos claros? Si se casan dos, si se casan dos convencidos, nada puede contra ellos. Pero si se casan dos emocionados, cualquier cosa los va a destrozar. Si uno estudia algo en convicción, y llegan viejos, pero si uno estudia algo en la emoción, no llega lejos. Va a tener una profesión mediocre, uno más del montón, uno más que va a vivir, uno más que va a vivir de ese trabajo, uno más que va a hacer algo sencillo, que no va a querer traspasar las fronteras de la bendición, no va a pasar las fronteras del éxito, pero cuando hay gente de convicción, la vida es diferente, hermano amado. Porque todos tenemos que saber algo, allá afuera llueve, hace frío, hace calor, es difícil, y lo que te va a mantener vivo en la vida, son las convicciones, no son las emociones, hermano amado. ¿Me entendió? Es como cuando alguien entra al cuartel, hermano, ya hay guerra, no le van a decir firme usted un documento, que en la guerra no lo vamos a matar. No, no, puede perder la vida. Pero la gente, los soldados van a la guerra, no por emociones, van por convicciones, porque su país se ve afectado, porque su familia puede estar sufriendo, entonces esa persona va a la guerra, por convicciones, no va por emociones. Tú tienes que levantarte todos los días, hermano amado, temprano, a orar, no por emoción. Ay, es que el pastor se está conectando en Zoom, ay, qué bendición, a ver, nos conectaremos, y veremos quiénes se duermen, mejor dicho, quiénes se están orando. No sé si me va a entender. Ah, hermano, es que hay que orar, porque el tío se ha enfermado, oraremos porque el tío está delicado, eso es orar por emociones. Ay, mira, no tenemos plata, qué vamos a hacer, oraremos, eso es orar por emociones. Hermano amado, yo le voy a dar un consejo, usted quiere llegar a la grandeza, no viva por emociones, viva por convicciones. Amén. ¿Usted qué cree, que Dios nos ama por emoción? Si fuera por emoción, estamos fregados. Díganle que estamos fregados, estamos fregadísimos. ¿Cuántos vamos a vivir por convicciones y no por emociones? Entonces, mire, le vuelvo a repetir, vivimos por emociones y cuando uno vive por emociones, mire, aquí le voy a dar un ejemplo bien bonito. Llega usted a la iglesia, llega mal y de repente los de la alabanza están enchufadísimos, hermano, y empiezan a tocar una alabanza. Y usted, hermano, empieza a torcerse en dos, ¿verdad? Sí, Señor, Dios mío, y llora. Y cuando se va, no enfrenta su dolor. Cuando se va de aquí, usted piensa que Dios lo arregló mágicamente. No, hermano amado, uno tiene que vivir de convicciones, no vivir de emociones. Le pregunto yo a usted, hermano amado, ¿crees que usted, usted que ser pastor es fácil, hermano? Muchos dirán, claro, qué bonito ser pastor, llega aquí todos, él predica y se va, que fácil, hermano amado. Ay, hace años, hermano, en otro planeta, cerca de aquí. Y aquí hay testigos porque todavía están de esa incursión a otro planeta. Me mandaron a pastorear una iglesia, no tenía nada que ver con eso. Ahí un pastor me dijo, tienes que ir. Llegué a la iglesia, ay, hermano amado, terrible la situación. Yo decía, miren, hermanos, nos han invitado a una campaña, pero nos prohibieron ir porque es una campaña cristiano política. Así que, hermanos, nosotros no tenemos nada que ver con eso, guarden sus vidas y no vamos a ir. Amén, amén, pastor, gloria a Dios. Le daba el micrófono al hermano que despedía y decía, hermanos, vamos a ir a la campaña en el nombre de Jesús. Dicía, pero, ¿qué ha pasado, hermano? No, no, vamos a ir y punto. Bueno, y así, hermano, era, eso no era una iglesia, como a veces los hogares, no son un paraíso, son un infierno. Pero si tiene un hogar, vuelva a un paraíso, no lo deje a un infierno. Entonces, pasaron cosas, yo me salí, hermano, ya porque solamente fui un par de meses, terminó mi tiempo, yo me fui, hermano. Después de años, lo encontré a ese hermano que lo había impuesto de pastor. Lo encontré en la calle, hola, hermano, le digo, hola, pastor. Y empezó a llorar. Panchito se llamaba, hasta el nombre me acuerdo. Ojalá me esté viendo y se arrepienta en el nombre. No, hermano, no. Y me abraza el Panchito en la calle, hermano, pastor. Me dice, hola, hermano, ¿cómo estás? Quiero pedirle perdón. Y yo digo, ¿por qué? Es que yo no sabía lo duro que era ser pastor. Lo que yo le he hecho, así me están haciendo, me dijo, hermano. Vi otro pastor el otro día. Y le digo, es una persona que trabaja, le digo, ¿cómo estás? Le digo, ¿y cómo va la iglesia? Ah, no he cerrado, me dice. ¿Qué? Le digo, ¿cómo no he cerrado? Estos hermanos ni se conectaban en el Zoom, me hacían reneas, ni por WhatsApp, no contestaban. Y me dijo una palabra, ¿qué sé? El pastor. Y hermano, que sepan, me dijo, si aman a Dios, ¿qué buscan? Ah, no quiero saber nada. Entonces a mi corazón vino una palabra. ¿Cuántos hermanos habrán estado en lo mismo? Ya no quiero ministrar, ya no quiero servir, ya no quiero, ya no quiero, que se friegue. ¿Sabe por qué? Porque no vivían de emociones, vivían, vivían de emociones, no de convicciones. ¿Cuánta gente dirá, ay, no quiero ir a la iglesia, me vale un gorro, ya no es. ¿Sabe qué? Vivían de emociones, no vivían de convicciones, porque al Señor no nos llama a emocionarnos, nos llama a convencernos. Es pues la certeza, la seguridad, la convicción. La fe nunca fue la emoción. La fe nunca es venir, hermano, llorar un domingo, irme a mi casa, ay, descargado. No, 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 hermano amado. La fe va más allá de esto, la fe es la seguridad, es la convicción, es la paciencia de saber que hay un Dios que lo que me ha prometido lo va a hacer, no porque yo me emocione, es porque Él ha dicho que lo haría, hermano amado. Pero nosotros somos emotivos. Hermano, a mí me asombraba ver cuando estuve en Europa, hermano, a la gente. Dios mío, parece gente, gente sin sentimientos. No sé cuántos vieron Viaje a las Estrellas, creo que titulaba él. Había una serie, El Señor es Poc. Bueno, tal vez usted ni había nacido con esa serie, hermano. ¿Usted vio alguna vez en esa serie el Señor es Poc? Estaba ahí, Viaje a las Estrellas. Ese hombre, escúcheme, no era del planeta Tierra, este tenía unas orejas así, ¿verdad? Como de pastor alemán. Ese hombre, era un loco, ese hombre, llevaba unas cejas así, tremendas. Entonces, cuando en una de esas series, hermano, de esa serie, uno se está muriendo y todos, hermano, lloran, no te mueras, por favor, capitán, están llorando, hermano. El Spock les mira, les dice, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran? No deben llorar. Y el hombre se va. Todo es insensible, desgraciado. Hay gente, hermano, que sus emociones los gobierna. Hay gente, hermano, que sus emociones, escúcheme, son sus peores enemigos. Ah, no me han hecho almuerzo, no me quieres. O sea que, dale de comer, vuélvalo gordo y quiere decir que lo amas. Ay, no me has dado un beso, no me amas. ¿De dónde se, de dónde saca usted que un beso más, un beso menos, habla de amor? Eso es parte de la vida, pero hermano, si usted no vive por convicciones, las emociones lo van a hacer pedazos. José era un muchachito, hermano, tenía entre 10, 11 años. ¿Qué se puede esperar de un muchachito así, hermano querido? Pero este niño, a mí lo que me encanta de José es que era un muchacho que tenía convicciones. Estaba convencido y cuando usted venga a la iglesia, no venga por emociones, no venga por favores divinos, venga por convicciones. Porque yo estoy convencido, de que Él me amó primero a mí. Siendo yo pecador, Él me amó primero a mí. Se entregó en la cruz del Calvario, murió y resucitó. Estoy convencido de que si Él murió y volvió a la vida, yo también viviré con Él la eternidad. Convicción. Pero la gente motiva. No, Cristo se ha olvidado de mí. Fíjense en las desgracias que yo ando. Solo usa el Salmo 27 cuando le conviene. Pero vuelvo otra vez, mire ya, mire hermano, no sé cuánto tiempo llevo, pero aquí vamos a avanzar. Dice la Biblia que Israel amaba más a José, más que todos sus hijos y le había regalado una túnica de colores. La vida de José no fue fácil. ¿Sabe quién acaba con éxito la carrera? La gente que está convencida, no emocionada. Los emotivos no llegan lejos. Los emotivos están viendo cuántos likes les dieron. Eso les motiva, les motiva porque es emotivo. Están viendo cuánta gente va, cuánta gente no va. Hermano amado, una vez me invitaron a predicar una iglesia. Bueno, yo llegué hermano, la iglesia, valida. ¿Qué pasó con los hermanos? Y me dice el pastor, mire pastor, es que le cuento que tenemos matrimonio, me había olvidado. Yo le dije, mira pastor, le dije, tú me invitaste a predicar y yo voy a predicar. Usted no me conoce como era antes, hermano amado. Ahora soy un pan de Dios, un ángel. No le conviene que resucite al hombre viejo. No hermano, entonces yo llegué y le dije, no pastor, le dije, por darle una lección. Usted me invitó a predicar y yo voy a predicar, le dije. Pero no hay nadie, a usted le voy a predicar, siéntese, le dije. Aunque usted no me lo crea. Le digo esto delante de Dios. Pero se rió, no juegue, no estoy jugando. Usted tiene que aprender a hacer sus compromisos bien. Siéntese pastor. El otro ya no sabía si estaba yo hablando en serio. Lo único que hizo el pastor se sentó, que estaba con su hijo, se sentaron los dos, abrí mi Biblia, dije, hermanos, en el nombre de Jesús y hermano, una predica, me lancé a los dos. Pero hay gente, hermano, imagínese un emotivo que hubiera llegado ahí. Ay, no hay nadie, amén, no veo nadie. Señor, ¿por qué me atacas? ¿Qué te he hecho? Dios mío, pobre de mí, miserable de mí, soy digno de muerte, el aguijón, el aguijón. ¿Usted cree que el diablo está jugando con usted? ¿Cree que el diablo se levanta de buen humor cuando quiere, hermano, destrozarlo? Si supiera usted cuánto lo odia y quiere matarlo. Pero él aprovecha las emociones de la gente. Cuando estás más emotivo que convencido, él aprovecha de tu vida. ¿No ha visto, hermano, cuánta gente se da a las drogas, al alcoholismo y no es porque ese hombre, esa persona se dejó llevar por las emociones? ¿Por qué te dejas gobernar? ¿Por quién te dejas gobernar? Los verdaderos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu, no guiados por las emociones. ¿Dios te quiere fuerte? ¿Dios te quiere fuerte? ¿Dios te quiere fuerte? ¡Una mente pollito! ¿Dios te quiere fuerte? ¿Dios te quiere un hombre o una mujer de carácter, hermano amado? Por eso dice la Biblia, aunque tu padre, que duro es, ¿verdad que tu padre te deje? Aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice Dios, yo con todo te recogeré carácter, convicción, estate convencido que aunque te falte todo, yo no te voy a faltar jamás, dice Dios, hermano amado. ¿Me entiende? Convicción, convicción. Usted no sabe las batallas que uno ha librado, que está librando o que va a librar, pero uno termina en pies por convicción. ¿Cuántos, a cuántos les gustaban los videojuegos? No me digan, pastor, yo soy de Free Fire, verdad, solo Dios sabe qué juego, sabe qué juego, es mejor. Miren, usted ha visto que hay gente que se emociona, hermano empieza a jugar y cuando gana, ¡ah! pierde, ¡ah! no saben, hermano, no se dan cuenta, pura emoción. imagínense los de la alabanza, pura emoción, están tocando, alguien se equivoca, ¡ah! ya no toco, imagínese, imagínese. Cuando yo no era cristiano, hermano, era, me encantaba, el rojo, usted sabe, facetas oscuras de mi vida. Y hermano, a mi papá le decía, cómprame una guitarra, cómprame, y mi papá me compró una guitarra, hermano, yo tocando mi guitarra, yo no sabía tocar, rascaba mi guitarra, me emocionaba, pura emoción, era pues hermano, ¿qué esperaba de mí? Ponía mi, y no había, usted sabe, ponía mi disco, ¡sh! ¡ah! ¡sámbrate en la oscuridad! ¡ah! hermano, ¡ah! hermano, pues usted no me conoce, hermano, otra canción, moriré con las botas puestas, entonces tenía que comprarme botas, ¿pero por qué le cuento? Porque un día estaba yo así, hermano, en un éxtasis, un éxtasis mundano, ¡ah! estaba tocando, y la cuerda se revienta, porque no sabía tocar, estaba así, la cuerda se reventó, y se clavó en mi cara, hermano, ¡ah! tiré la guitarra, ¡ah! esa es emoción, no me acuerdo a quién, hermano, tocaba, no sé si era Paganín, no me acuerdo, tocaba el violín, se le reventaban las cuerdas, y el otro seguía tocando, con una cuerda acabó un concierto, a ti se te revientan las cuerdas, y lanzas la toalla, tienes que acabar bien esta carrera, hermano, no tienes que acabar emotivamente, tienes que acabar bien esta carrera, no puede ser un emotivo, imagínese ser un padre emotivo, ¡ay! no quiero levantarme a trabajar, no siento trabajar, no quiero trabajar, gracias, muchas gracias, imagínese, hermano, ser un papá emotivo, una mamá emotiva, que diga en el medio del parto, ya no quiero pujar, ¿cuántas son mamás? yo quisiera entregar a esa persona, al doctor Mortis, mi hija me cuénteme ese papá, no sabes que cuando están dando a luz, los doctores les dicen, ¿quién acabó? ¡y dale! ustedes, las mujeres que van a dar a luz, se van a casar, ya están yendo con carácter, me ha reído, un día sí llegó mi hija, ¿verdad? me ha reído el doctor, yo, hermano, me engorilé, me ha dicho el doctor, ¿quién? vamos, ¿dónde? ¿quién es? le voy a esperar a las, yo le dije, perdón, yo le dije, la va a esperar afuera, ¿quién? afuera no es doctor, afuera me la sopa, y hermano, ya me estaba calentando, hermano, y leí que la Biblia dice, que el pastor no debe ser pleitero, y hermano decía, pero no, no es posible, ¿y cómo hija? no, ¿quién te ha dicho? y mi hija, si me ha enseñado los doctores, papi, tú has estado 12 horas de piel, me he dormido y todavía, ¿qué? hermano, después dije, no, tiene que aprender carácter, que la vida no es fácil, tiene que, y después me dijo, ¿vas a ir? no, le dije, no, porque tienes que aprender carácter, porque hermano, la vida, pende de un hilo, muchas veces la vida, hermano amado, escúchame bien lo que le va a decir, pende de un hilo, llamada convicción, tu matrimonio, a veces pende de un hilo, llamado convicción, tu cristianismo, a veces pende de un hilo, llamada convicción, y las tijeras, se llaman emoción, van cortando tu relación con Dios, no te siento, a ti que te importa, Dios dijo, que estaría en la cita, el día y la hora, aunque no lo sientas, Él está, pero no es por emoción, no es que, voy a la iglesia, y ya no siento nada, ¿qué será verdad? ¿sabes qué? es hora de que vuelvas espiritual, te vuelvas una persona de convicciones, si quieres llegar a ser grande en Dios, tienes que ser una persona, de convicciones, no de emociones, porque hay gente que se emociona, pero nunca se convence, entonces hermano, carácter, diga amigo carácter, diga carácter, hermano, yo vine de un mundo emotivo, yo vine de mi familia, muy emotivos, llovía, yo no quería mandar a mis hijos al colegio, hermano, abría la ventana, usted sabe, que bonito es aquí el invierno, verdad, hermano, la nevada, el frío, yo abría la ventana, la nevada cayendo hermano, seis y media de la mañana, cerraba la ventana, decía mi esposa, los chicos no van a ir al colegio, decía, ¿por qué? miré, está nevando, me miraba mi esposa, levantate, me decía, ¿qué cosa? levantame paso, ya levántense, yo decía dentro de mí, qué cruel padre, ¿qué hice? yo decía hermano, ¿cómo la han criado Señor? mi esposa decía, levantense, tienen que ir a la escuela, los vestía hermano, como a cebollas, buzo, chompa, ¿qué más les ponías? panty, buzo, buzo de lana, así van mis hijos, ellos parecían los muñecos de nieve hermano, pero ¿sabe qué? iban, mi hijo todo resfriado hermano, su nariz, con su chalina, su voz hermano, yendo a la escuela, yo decía, qué salvaje, carácter, carácter, cuando Job estaba hermano, había perdido todo, familia, había hijos, la economía, el futuro, la salud, estaba tirado hermano ahí, Dios le abre y le dice, Job, párate, te voy a hablar, pero cuando nosotros vamos a visitar a alguien, hermano, no te preocupes, hermano, Dios le dice, Job, párate, te voy a hablar, pórtate varonilmente, porque te voy a hablar, imagínense que yo llegue a su casa, esté todo desanimado, párate hermano, le voy a hablar, pero ¿qué le pasa a este pastor? y en vez de venir a animar, me viene aquí a matar, dígale que está a su lado, párese hermano, párese, dígale, no puedes quedarte, no puedes quedarte tendido, dígale, no puedes quedarte tendido, dígale, pero mírele hermano, tenga valor, tenga valor, párese, párese hermano, no puede estar así, párese, no puede quedarse así, párese, ¿quién le dijo que la vida iba a ser fácil? la vida es dura, pero Dios está de nuestro lado, hermano amado, Dios está de nuestro lado, avanzamos, miren, ni siquiera empezar el mensaje, Dios mío, diálogo, convicciones, José era un niño de convicciones, era un jovencito de convicciones, qué bueno es enseñarles hermanos amados, a los jóvenes, a los niños, que hay que vivir una vida de convicciones, convencido en las cosas, no una vida hermano de, si sientes, hermano, yo no sé de dónde hemos sacado eso, si sientes paz, es de Dios, yo le pregunto, Jesús en la noche del Getsemaní, ¿se acuerda? orando, él tenía paz, no, le sudaban gruesas gotas de sangre, dice de la cabeza hermano, le habían reventado los, los vasos, tanta era la presión, porque él estaba viendo lo que le esperaba, era la cruz del Calvario, él no tenía paz, y porque entre nosotros nos hemos acostumbrado a decir, pastor no sé si voy a viajar, si tienes paz, es de Dios, paz igual a, pase, a una hermana una vez le dijeron, en medio de las guerrillas, los años 70, allá en Nicaragua, entró el comunismo, y empezaron a perseguir a los pastores, se empezaron a deshacer de ellos, los pastores empezaron a escapar de, de Nicaragua, se escapaban hermano, porque estaban amenazados de muerte, y una mujer dijo, me voy a quedar aquí, Dios me puso aquí en esa ciudad, yo me quedo aquí, y Dios le habló una noche, y le dijo, la unción que tenía que darles a esos 10 pastores, importantes de la ciudad que se fueron, te la doy a ti, le dijo, porque te quedaste, no sabes, los, los, los créditos, las bendiciones que hay, en la gente de convicciones, lo que Dios tenía que darle a otros, que estaban llenos de emociones, se lo da, al que tiene convicciones hermano, no me está entendiendo ni J, hermano, porque Dios tenía que darle algo, a su pueblo, se lo dio, pero como la gente vive de emociones, entonces Dios no puede echar, a tierra su palabra, no puede echar a tierra su bendición, entonces eso, se lo traslada, al que tiene convicción, usted va a tener la unción, que muchos han rechazado, y no han querido, usted va a recibir, lo que otros han rechazado, los judíos no recibieron a Jesús, por eso se nos dio, a nosotros la iglesia, entiende ahora hermano, entonces Dios le dijo a esta mujer, te voy a dar, la unción de esos 10 pastores, que Dios le estaba preparada, a ti te lo voy a dar, y la mujer dijo, ok gracias Señor, empezó a hacer campañas, en medio de los tiempos hermano, críticos, allá en Nicaragua, en los 70, 80, un día hermano, estaba ella orando, y afuera estaba la tarima, los del alabanza, estaban tocando, ahí si que estaba consagrado, porque un tiro, le podía llegar a cualquiera, del alabanza y lo mataba, eso es vivir por convicciones hermano, la mujer estaba orando, orando, de repente viene una hermana, en una profeta, y le dice, así te dice el Señor, no salgas, porque ahí están los que te van a matar, y se va, golpea la puerta, otra persona dice, hermana, no salga a predicar, mire, allá ve a estos hombres, eso les van a matar, aparece otra persona dice, hermana no salgas, porque hay unas personas, metieron una bomba, debajo de la tarima, hermana, no salga, uno hubiera dicho verdad, por boca de dos o tres testigos, todo se define, ella estaba convencida, de lo que Dios le dijo, subió a la tarima, predicó la palabra, y al final dijo, donde están los que me van a matar, la bomba nunca reventó, estaba debajo de la tarima, cuando estás convencido, vas a ser capaz, de sobrepasar, y sobreponerte, aún a las adversidades, de la vida, cuando estás convencido, que Dios no te dejará, que Dios no te desamparará, aunque pases por el valle, de la sombra de la muerte, cuando estás convencido, de que el fuego no arderá en ti, ni siquiera la llama, hermano va a arder en ti, ni el agua, te va a negar, cuando estás convencido, vas por buen camino, hermano amado, cuando estamos convencidos, no solamente convertidos, mire, lea lo que dice Génesis 37.4, ahí vamos a leer, Génesis 37.4, escuche bien, y viendo a sus hermanos, que su padre, lo amaba más que a todos, sus hermanos, lo aborrecieron, y no podían hablarle, pacíficamente, ay hermano amado, ya vamos a terminar, la introducción, no hermano, no, voy a respetar, su tiempo hermano, entonces mire lo que pasa, José, crece, en un ambiente hostil, sus hermanos, no lo querían, sus hermanos, que hacían, dice que le hablaban, no pacíficamente, si usted se conecta, con nosotros, los viernes, hablando de parejas, hablamos de los tres niveles, de la comunicación, verdad, si o no, uno, la comunicación, en el amor, dos, la comunicación, en el egoísmo, y tres, la comunicación, en la guerra, eso hablamos, si no el lunes, mañana me voy a conectar, gratis, conectes hermano, mañana le voy a repetir el tema, entonces, que es lo que pasó, le hablaban así, todas las palabras eran hirientes, cuando en una familia, las palabras son hirientes, tu diálogo es de guerra, ten cuidado, haz una pausa, haz una tregua, recupérate, no puedes seguir así, a su hermano, a José, le hablaban solamente, palabras hirientes, todo era palabra hiriente, palabra hiriente, palabra hiriente, destrozante, y porque José, no se da hermano, no se rinde, porque José sigue adelante, porque le vuelvo a repetir, era un muchacho, de convicciones, tú piensas que, todos te aman, no es así hermano, tú piensas que, todos te aprecian, si David dice en los salmos, tu hermano mío, con el que íbamos a la iglesia, me traicionaste, dice hermano David, tú piensas que, todos, todos aplauden tus logros, tú piensas, que todos están felices, al grado que llegaste, por eso hermano amado, tienes, para vivir en esta vida, y llegar a ser grande, en Dios, número uno, convicciones, José iba, y sus hermanos, en vez de decir, a qué bueno mi hermanito, mira, les regalaron a nuestro hermano, una túnica de colores, ¿qué sintieron? envidia, cuando otro es más bendecido que tú, ¿qué sientes? ¿qué sientes? hermano, cuando me ven llegar en mi peta, ¿qué dirán algunos? pero imagina que un día, Dios me regale una Hammer, cero kilómetros hermano, a mí lo material, no me importa hermano, que esto no me crea, no me importa, ¿sabe qué me importa? en peta o en Hammer, feliz, ahí nos taqueamos hermano, ¿están bien? sí, o mi pierna, dice el hermano, tranquilo, ya vamos a llegar, pero otros, quieren ser grandes, cuando la grandeza es diferente, cuando la grandeza es distinta, llegué en bicicleta, y no causas sensación, llegué en auto, vas a ver cómo causas envidia, pero hermano, así le pasó a José, es que esa gente que siente eso, vive de puras emociones, por favor, no sé si me está entendiendo hermano amado, lo que yo quiero que usted llegue a ser, una persona grande en Dios, lo demás dice la Biblia, que es añadidura, una vez fui a predicar en mi iglesia, tenía un autito, un Toyota, del 70, no 80 y tantos, no me acuerdo, que ni siquiera se cerraba bien la puerta hermano, y cuando llegué a la iglesia hermano, con mi auto, y yo era el pastor invitado, una iglesia bien grande, y yo llego hermano a la iglesia, y los hermanos me miraban, miraban así, vieron mi auto, y me dijeron, pase, pase, estamos esperando al pastor, pase, y esa vez no había bardijo, para decir que no me reconocieron hermano, yo sacando mi cabeza, yo soy el pastor, ni modo, levantar los conos, le dijeron hermano, a mí me vale, en serio, pero a mí si me importa, lo que Dios piense de nosotros hermano, porque sabe que hermano, tener o no tener, es lo de menos, que Dios tenga un concepto de ti, eso es lo máximo, eso es lo máximo, así con ese carrito, vámonos a Cochabamba mi amor, vámonos, yo les dije hermanos, oren por favor, por ahí la fe nos falla, por favor, y nos fuimos en eso hermano, usted no sabe la historia, una luz me metía así brutal, que hasta los camiones les tapaba hermano, cuando me pasaban, era una botita el que pasaba hermano, volviendo, volviendo, no me distraigan hermano, mire, ya voy a terminar, eran tres puntos, apenas voy en el primero, convicciones, pero si usted no está convencido, mire, si usted no está convencido, nada le va a satisfacer, si usted no está convencido, nada le va a satisfacer, señor, dame una, digamos, una casa señor, te da una casa, algo le falta, hay que arreglar, hay que pintar, nada le va a satisfacer, tiene un trabajo, señor, es que yo pensaba, que tú me ibas a dar, un escritorio señor, cuando no estás convencido, nada te satisface en esta vida, se acuerda a la mujer, la viuda, la que sólo tenía dos monedas, para dársela al señor, la mujer dice que era todo su sustento, dos monedas, dos moneditas, se iba a comprar un par de panes, tal vez un pescado, no sé, no sé cuánto valía eso, pero eran las monedas más, más pequeñas que habían en aquella época, pero esta mujer, estaba convencida, agarró sus monedas, se las doy al señor, los ricos, dice que llevaban de su riqueza, lo que le sobraba, pero esta mujer, estaba convencida, tú das tu diezmo, tu ofrenda, por convicción, o por emoción, se lo dibujo, la gente queda por emoción, esta semana me ha ido bien, te voy a dar señor, ay padre, tú sabes, esta semana está fregada la cosa, no te voy a dar, ¿sabe qué se llama eso? emoción, 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 esa semana tenía muchas luchas, no voy a danzar, pastor, emoción, el de convicción, sabe, que aunque hubo batallas, hubo derrotas, nadie le puede quitar, el privilegio, de venir a hacerle, una fiesta, al señor, eso es convicción, emociones, hermano, hermano, luego de la señal, pastor no contesta, pregúntese usted hermano, ¿de qué vive? emociones o convicciones, usted quiere llegar a ser grande, lo va a llegar, si empieza a convencerse, del Dios, que tiene, del Dios, que le ha prometido las cosas hermano, número uno, ya repito voy a terminar, me quedan dos minutos, dice la Biblia, que a pesar hermano, de vivir en esa atmósfera, en esa situación familiar, adversa, José no se veía desanimado, no hermano, José era un hombre de convicciones, porque dice, mire hermano, el hombre apacible, es vida de la carne, el hombre, el hombre apacible, el hombre hermano que, tranquilo, tranquilo, no, pero tranquilo, el hombre apacible, dice que es vida, a la carne, pero escuche bien lo que dice la palabra, más el, más la envidia, es carcoma de los huesos, hay gente que se enferma, pero no se enferma, por algo natural, por envidia, se enferma, dígale al que está a su lado, por si acaso hermano, no te duelen los huesos, cuando alguien es bendecido, ay, mirale a su novia, me duelen los huesos, ahora me está entendiendo, ay, mira su casa, lo que habían construido, ay, me duelen los huesos, entiende, dice proverbios, el corazón apacible, es vida, de la carne, o sea, te trae paz, más la envidia, es carcoma de los huesos, he visto a sí mismo, que todo trabajo, de excelencia, y de obras, despierta la envidia, del hombre, contra su prójimo, también esto es vanidad, hermano, le hablaría un montón de eso, pero usted ya lo sabe, entonces aquí concluyo, la primera parte, y acabamos hermano, para llegar a ser uno grande en Dios, porque la Biblia dice que, José llegó a ser el Señor, de toda la tierra, llegó a ser el grande, de la tierra, porque primero, él fue grande por dentro, no puede ser grande, de la noche a la mañana, aunque usted me diga, pero José estaba en la cárcel, y de la cárcel salió, y fue grande, hermano, nadie le gustó, el proceso que llevó José, a nadie le gustó, la escuela de José, la escuela de su casa, la escuela de Potifar, la escuela de la cárcel, a nadie le gusta eso, pero si queremos la foto, con los famosos, verdad, si queremos eso, pero no queremos hermano, la escuela del proceso, eso no nos gusta, entonces hermano, José, fue un hombre, lleno de convicciones, convencido, de que lo que él iba a tener, iba a ser realidad, cuando su padre, le regaló la túnica de colores, los demás deberían pensar, y decir, tenemos que aprender de José, y no envidiarlo, cuando veas a alguien bendecido, cuando veas a alguien, escúchame hermano, con convicciones, aprende de él, no lo envidies, cuando conozcas a un hombre, a una mujer de Dios, con convicciones, que pese a sus dolores, circunstancias, hermano, un montón de cosas, está ahí, es que está convencida de algo, mi esposa la semana pasada, estaba delicada de salud hermano, ya le contamos, estaba con inyecciones, vino con su bránula, aquí así caminó hermano, por varios días, inyectándole una cosa, y otra cosa, llegó el sábado, de la administración, yo la vi muy delicada, dije mi amor, quedate en la casa, no vayas, y ella me miró, se paró, me dijo, no yo voy a ir, me dijo, porque, porque tengo que ir, porque si no voy, el diablo va a pensar, que decía, enfermándome, me va a agarrar, yo voy, ay yo dije hermano, que bonito es tener a alguien, a tu lado de convicciones, que te moleste, para que salgas adelante, que te insista, dale, ya pues, y vamos, el otro, no, no, al final vas a decir, sí, pero que triste debe ser, verdad, no te vayas mi amor, quédate en la camita, vente a que comer, ya, no va a tener que comer, como los cambas, esa canción, verdad, de cambalandia, de que va a vivir, con canciones no señora, con este corazón, por anticucho, se va a estar todos los días hermano, uno, ya termino, ya termino, ya me voy, convicciones, no importando su entorno familiar, no importando ser aborrecido, por sus hermanos, a pesar de la condición, que llegó a estar hermano, en una, ser esclavo, el empleado de Potifar, hermano, el que hacía todo, era el empleado, pero él estaba convencido, de que sería el señor de la tierra, y sabe por qué estaba convencido, porque Dios le regaló un sueño, él veía hermano, que las estrellas, le adoraban, ahí estaba el sol, y la luna, dice que se doblaron, frente a la autoridad de José, hermano querido, no sé si tú tienes, una palabra de Dios en tu vida, no sé si tú tienes, un sueño de Dios en tu vida, y a ese, creerle, estar convencido, convicción, que todo en esta vida, te va a ayudar para bien, que todo en esta vida, te va a ayudar para bien, saben que testimonios escucho, ay pastor, mire me ha pasado esto, ay pastor, tengo este problema, ay pastor, no le cuento, ahora se ha empeorado, ahora pastor, pero pocas veces, escucho a alguien que me diga, pastor le cuento, tenía que hacer esto, pero pasó esto, y me dicen, gloria a Dios pastor, el que entiende eso, entendió, que todas las cosas, cooperan para bien, hermano, porque está convencido, que lo que Dios dijo, lo va a hacer, ¿cuántos queremos llegar, a ser grandes en Dios? estoy convencido, de la palabra de Dios, toma un aplauso, bien grande al rey hermano, convencidos, hagamos una oración, ¿cuántos queremos hacer una oración? ¿y cuántos queremos pedirle a Dios hermano, que ya, ese ser emocional, sea gobernado, que no nos gobierne, que nosotros lo gobernemos, que ese ser espiritual hermano, gobierne al ser emocional, no es por emociones, esto es por convicciones, esto es por convicción, la Biblia dice, caerán mil a tu derecha, diez mil a tu izquierda, sigue, sinónimo de que, convencido, convicción, el emotivo, vámonos, vámonos, nos quedamos, nos quedamos, ¿qué dice la mayoría? así no funciona hermano, aquí es que dice Dios, aquí es que dice Dios, ahí donde está, sentadito, yo le pido que cierre los ojitos, un momento por favor, que hagamos una oración, vinimos a trasero, a emerger a un mundo, necesitado y sin esperanza, rompiendo estructuras, y paradigmas, liberando a los cautivos, cambiando y transformando vidas, para levantar una generación de reino, equipamos, renovamos, impartimos, activamos, afirmamos, con la palabra revelada para ti, tu familia, y las naciones, con una visión de victoria, porque no somos de los que retroceden, no somos de los que se acondicionan, no somos de los que se transforman, al reflejo de la gloria del Señor, bajo el flujo de su Espíritu, somos iglesia, somos su cuerpo, somos familia, somos transformación.